Sí, efectivamente desde las 9 de la mañana aproximadamente se ha personado el equipo de delitos económicos de la comandancia de la Guardia Civil entrando en el ayuntamiento junto a la letrada de justicia. Me han notificado un auto largo, aproximadamente 50 páginas, informándome que se iban a proceder a varios registros en distintos puntos de la localidad y uno de ellos era el ayuntamiento en diferentes departamentos. Se ha producido el registro en el departamento de obras, en el departamento de subvenciones y también en el departamento de tesorería. Por otra parte, nos consta que ya se han practicado varias detenciones, no se descarta que se practiquen más y los posibles delitos que se pueden imputar a los anteriores gobernantes. Todo esto se refiere a facturación, contratación pública y determinadas actuaciones de la legislatura pasada imputándose delitos como la prevaricación, malversación, fraude a la administración pública y omisión de poner en conocimiento delitos contra la administración, entre otros. Sí que es verdad que ya el Partido Popular en la anterior legislatura, cuando estábamos en oposición, pues pusimos en conocimiento de la Fiscalía, sobre todo los hechos que manifestaba la interventora del ayuntamiento sus informes. Entonces, eso es lo que pusimos en conocimiento y a partir de ahí, pues supongo, claro, pero estamos hablando del 2019, pues ha debido de haber una investigación larga de tres años aproximadamente, o casi tres años. Gracias.